Reflexionando para vivir y ser mejor cada día El ser humano no recibió el don de la palabra para ocultar sus pensamientos Amigas, amigos, todo lo que se guarde aquí, aquí en nuestro cerebro, en nuestra mente Para eso, el divino creador nos dio, amigas, amigos, el don de la palabra Para con ella expresar todo lo que nuestro pensamiento genere Amigas, amigos, hay que utilizar siempre nuestra voz, nuestra palabra, nuestros labios para el tiempo